Música Sean bienvenidos a Cultura y Espectáculos de este 5 de enero del 2017 en el que vamos a conocer el lenguaje de la ropa porque sabías que las prendas hablan sin decir una sola palabra Si quieres decir que eres la jefa, tienes que empezar a vestir acorde a ese puesto No es necesario que te pongas traje sastre, aunque ese es el camino tradicional y sigue siendo válido Mejor empieza por capitalizar lo aprendido hasta ahora Usa blazers, chalecos, faldas, pantalones y vestidos cuya tela sea pesada, en lugar de vaporosa Prefiere tonalidades oscuras y neutras Evita a toda costa la ropa ceñida, las faldas cortas o con abertura y los escotes Nunca muestres tu ropa interior, ya sea por transparencias o porque se asome por debajo de la ropa Una chica que quiere ganarse un sitio con autoridad es extremadamente cuidadosa con su pulcritud y lo mismo con su pudor Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta Bárbaro Zanzal, un afamado diseñador de modas, colgó un mensaje en Twitter bastante polémico en el que fue linchado a su regreso a Turquía Un diseñador de moda ha sido detenido y linchado en el aeropuerto de Estambul por un video en sus redes sociales donde criticaba con dureza a Turquía, sus tradiciones y el gobierno Se trata de Bárbaro Zanzal, natural de Ankara y conocido en el país por su defensa de los derechos de las personas LGTB y sus salidas de tono en público En Nochevieja compartió un video desde Chipre donde hablaba de la corrupción que existe en Turquía, los niños maltratados, los asesinatos de mujeres o la intolerancia del gobierno Además, criticó el discurso de odio que se fomenta en el país contra las celebraciones de Año Nuevo En las imágenes decía que pensaba entrar en 2017 bebiendo todo el alcohol que pudiera y que se desplazaría a otra zona con distinto uso horario para poder celebrar por partida doble Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta Y en Información de Cultura tenemos a conocer los eventos que tendrá el Museo del Café de Chiapas este mes de enero El Museo del Café de Chiapas se ha vuelto un referente para la promoción de artistas locales quienes en más de una ocasión se han podido presentar ante un útil grupo de asistentes asiduos a este lugar Ante ello, este mes de enero se presentó una cartelera muy variada en sus eventos culturales mismos que incluirán talleres, proyecciones de películas, cuadros de danza así como presentaciones musicales de artistas de la escena local Entre los eventos están el Ciclo de Cine Café y los museos que hoy inicia con la proyección de la película ¿Quién sino nosotros a las 18 horas? del director Andrés Bielal Asimismo se hace extensa la invitación para que los acompañen a los viernes culturales a las 19 horas Para mayor información pueden checar el perfil de Facebook Museo del Café de Chiapas Y quien respondió a una serie de críticas acerca de su persona fue Vicente Fernández Jr. quien respondió así a la revista TV Notas El cantante Vicente Fernández respondió a una reciente versión según la cual padece parálisis facial La revista TV Notas en su número de esta semana aseguró que el hijo de Vicente Fernández se encuentra alejado de sus cuatro hijos a causa de la relación con su actual pareja Karina Ortegón Según esta revista los hijos nunca han aceptado el romance Lo que les ha generado tan fuertes conflictos que incluso Fernández Jr. no fue a la boda de su hija Fernanda en noviembre Una fuente señaló a la publicación que el cantante soplió parálisis facial después de hacer un fuerte coraje No obstante en la red social de el cantante en su cuenta de Instagram el intérprete publicó el mensaje que dice Los chismes son apenas palabras pequeñas que provienen de mentes pequeñas Esperaremos más reacciones de este cantante hijo de un ícono de la música mexicana como lo es Vicente Fernández Me despido no sin antes de darte la recomendación como todos los días para que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder donde encontrarás más información Hasta la próxima Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa, tu diario vivir